Música Antes de irnos a la pausa les informamos que la próxima semana en la estación experimental de INTA en Manfredi se llevará a cabo una nueva asamblea general ordinaria del consorcio de usuarios de aguas subterráneas. Estuvimos con ellos, nos adelantan el programa de actividades. Música El jueves 5 de diciembre a las 9 horas en el INTA Manfredi estamos convocando a todos los productores regantes a la asamblea general ordinaria del consorcio de usuarios de aguas subterráneas zona 1 bueno, donde se van a tratar diferentes temas. Cuota social 2020 que abonan los productores regantes al consorcio se va a debatir y se va a definir el monto que van a abonar en el próximo año y va a haber una disertación técnica a cargo del geólogo Claudio Cariñano respecto al monitoreo y seguimiento de los acuíferos todos los avances y novedades de acuerdo a la última campaña de medición de los niveles esperamos convocar a muchos productores regantes y bueno, como vos decís, todas las respuestas que surjan ahí en la asamblea van a ser contestadas tanto por los integrantes de la comisión directiva o los diferentes técnicos de acuerdo a cada actividad en que se desenvuelvan ellos. Se va a realizar en el INTA Manfredi un pionero en cuanto al riego artificial en Córdoba y por qué no decirlo en Argentina seguramente los técnicos van a evacuar dudas y demás respecto a ese proyecto y también al tema de generación alternativa que es un tema candente hoy en día respecto a los productores regantes es importante que todos los regantes de acá de la provincia de Córdoba participen, se acerquen ese día porque pueden acercar nuevas ideas, armar nuevos proyectos que se involucren, deciden renovar, quieren gente nueva, gente joven así que bueno, los esperamos el jueves en el INTA Manfredi a las 9 horas y bueno, posterior ahí a la reunión le vamos a brindar un almuerzo a todos los presentes y va a ser un ámbito para debatir todos los temas referidos al riego, digamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!